Ir cualquiera, estás cordialmente invitada. Ajá, están cordialmente invitada. Ok, perfecto. Es importante, las entradas son numeradas, o sea, mientras las compres antes, vas a tener mejores puestos. Ahora, este recital 60 años, perdón que se interrumpa, no, Liyu, recital 60 años, ¿esto se ha hecho durante todos estos años o esto es la primera vez que se hace? Es la primera vez, la idea es hacerlo todos los años de ahora en adelante con diferente talento. En este caso, es talento musical, más adelante podrá ser equipo, pero siempre resaltando que son exalumnos del Colegio de Mil Fritos. Ok. Ah, ok, siempre con exalumnos, esa es la idea de hacerlo. Ahora, este día que es un concierto solamente ustedes dos, van a ver, va a estar a tempo, que es un grupo vocal que está integrado por exalumnos del colegio. Ok. Luego cantaré yo y luego irá Mariana. Ah, fin. Ok, otros tres, van a hacerlo separados, no van a cantar. Bueno, no lo sé. Ah, ajá, para averiguar. Me huele una sorpresita. Ah, sorpresa, ¿no? Claro, vaya, no intriga, sino no. Nosotros hacemos una propuesta para acompañarlos. Ok. Es musicalmente hablando, obviamente, luego les vamos a colocar algo más adelante. Ah, más adelante. Rapidito, sí. Pero yo quería saber, usted tenía una conversación antes de que yo entrara de algo que él dice de mí. Gonzalo, no, Gonzalo, Gonzalo salió. Mariana. Mariana. ¿Quieres saber qué es? Mariana. Mariana siempre ha dicho que en los últimos, en los últimos. Yo pensé que eso no iba a ocurrir, pero fíjate que está pasando. No, no, siempre. Yo se lo dije, Gonzalo, un día va a venir Mariana y te lo va a decir en tu cara. De hecho, yo creo que es momento de que Mariana escuche lo que nosotros le vamos a proponer para el recital. Ah, sí. O para cualquier otro concierto. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Vamos a escuchar un poco. Ya. Te ves como un esperpento, te ves sexy así, graciento, eres tan masculino. Te di ese poco de pelos, tus puntos negros infestos y tu caspa me encantó. Tulipa que hipnotiza, me atrapó apenas la vi. Y esos cauchos tan sensuales tuve que acercarme a mí, te azotar y hasta hacerte rugir. Te quiero comer con papas y huevos. Te quiero comer con papas y huevos. La sonrisa, 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 no, pero está bien, está bien. Vamos a reunirnos para componer más. Dale, buenísimo. Ahora, ya nosotros pusimos ahora lo que nosotros pensamos, o sea, lo que nosotros decimos darle a Mariana Vega para crecer un poco más en su show. Ahora, ¿qué nos va a dar Mariana Vega a nosotros? ¿Pero tú dices en este corto o en el que sigue? No, yo creo que en el que sigue, en el que sigue. De todas maneras, vamos a recordar ahorita que el recital 60 años de Emil Friedman en este sábado 27 de febrero a las 6 de la tarde. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? En el colegio. En el colegio, en el colegio, en el colegio, lamentablemente. O si no, pueden llamar al 0414 249 8810. Buenísimo. Señor Tito Correa. Vamos a cruzar ahorita a Tokio Hotel y ya venimos. 4 minutos de la mañana, seguimos conversando del recital 60 años de Emil Friedman, que va a ser este sábado 27 de febrero a las 6 de la tarde en el colegio. Estamos conversando con Mariana Vega y con Daniel Wen. Quien nos deleitó con su voz en el corte pasado, ahora le toca a Mariana. Ahora Mariana nos va a deleitar con su voz. Estás oyendo con su voz. Ella lo dijo así es, ¿viste? Ella se estaba burlando de mí. Mira, no, adelante Mariana. ¿Esto es algo de lo que vamos a escuchar el sábado? Sí. Esta canción se llama Como Agua y como ayer llovió, voy a cantarla hoy para ver si puede. Otra vez. Por favor. Sí, sí. Nunca dejaste pasar lo que dijimos, nunca pudiste olvidar, lo prometido con agua que pasó bajo el puente. Agua de río, agua que se fue de repente, señal de río. Agua de río, agua que se fue de repente, señal de río. Y desde que te vi entre tantas, fue que no serías para siempre. Agua de río, agua que se fue de repente. No sé por qué me quedó tan blancamente. Agua de río y rechazo al olvido. Agua de río, agugart, ya cinta. Como agua, me quema la madera Como agua, me quema la madera Así que hay una agua de mar Y aunque siempre, no hice diferente Como agua, me quema la madera Entradas en el colegio o a través del 0414-249-8810 60 años, el recital 60 años del Emil Friedman Las entradas son numeradas Ah, buenísimo Así es Gracias María del Cabo